Control absoluto de las fronteras para evitar que las personas pasen desde Nicaragua y desde Panamá hacia Costa Rica o desde el Mar Caribe o el Mar Pacífico nuestro hacia el resto del país. Bueno, eso lo planteó, eso lo señaló el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, diciendo para Costa Rica es imposible tener un control absoluto de las fronteras y alguna gente se escandaliza y la pregunta que yo hago es, ¿pero por qué se escandalizan? Si es la realidad. Tenemos como 300 kilómetros lineales de frontera con Nicaragua y ahí por diferentes partes de esos 300 kilómetros pasan como Pedro por su casa nicaragüenses viniendo hacia Costa Rica. Y luego con Panamá es la misma historia, solo que con Panamá no hay flujos migratorios complicados. Y tenemos la otra parte en las costas, como 1,100 kilómetros de costa pacífica y otros 300 kilómetros de costa caribeña, donde también hay pocos controles y ahí por ahí nos llegan también algunos migrantes, inclusive lamentablemente nos están entrando personas trayendo droga que almacenan en Costa Rica y de acá la exportan a los Estados Unidos y a Europa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que reforzar los controles migratorios, pero también hay que entender de que si nosotros tenemos en Costa Rica una política pública que le entregue de todo a los migrantes, y cuando le digo le entregue de todo es, les dé bono de vivienda, les dé becas del Ministerio de Educación, les dé dinero de asignaciones familiares, en fin, le dé una gran cantidad de subsidios, van a venir más migrantes de la cuenta. O sea, por eso es que yo soy en ese tema radical. Las ayudas sociales son solo para costarricenses. Las ayudasciales. Las ayudas sociales son para demandarme Standards vacunas. Las ayudas de agres Gracias por ver el video.